Solto el nudo que amarraba el barco al puerto Sin pensar que el día se hace noche lejos Y así comienza a andar muy lento sobre el mar Despojado de todas sus ropas viejas Deja a bordo solo melodías que le hagan seguir Anhelando en el mar encontrar brisa y poder amar Sin miedo a que la luna y su marea desvíe Sin miedo a que la noche asome sus garras más frías Y entonces es su alma rújula y calor Encuentra al mediodía un ángel en su canción Sin miedo a que la noche asome sus garras más frías Sin miedo a que la noche asome sus garras más frías Sin miedo a que la noche asome sus garras más frías Y entonces es su memoria la noche asome sus garras más frías Sin miedo a que la noche asome sus garras más frías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!